Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal. Saben que no estaba viendo vídeos en el canal porque estoy mal o de las amígdalas, todavía se me nota muchísimo. Tengo el cuello como Pavarotti y me cuesta mucho forzar la voz, así que hoy no me van a ver mucho la cara. ¿Por qué? Porque para hacer los vídeos como los hago normalmente, tengo el micrófono un poco alejado y la verdad es que me gustaría forzar mucho menos la voz. No por ello el vídeo va a ser peor, voy a intentar estar igual de divertido. Yo te voy a informar de este nuevo formato que va a traer Medias de España para que lo podamos disfrutar y quién lo va a presentar y quiénes podrían participar. Si quieres enterarte de todo lo que va a pasar, quédate porque te lo voy a contar. Vamos a comenzar. Bien, como les iba diciendo hace tiempo, Telecinco ha comprado los derechos de un reality llamado La Granja, ¿vale? Aunque ellos quieren llevarlo por el lado donde llevaron el famoso reality acorralado. Reality que ustedes recordarán que en su momento pues fue como una especie de pasaporte a la isla. Se lo llevaban a condiciones extremas al campo, los ponían en situaciones límites y la verdad es que era un poco más hardcore de lo que yo recordaba. He estado buscando vídeos antiguos para recordar un poco cómo funcionaba este formato y lo cierto es que promete bastante. Bien, según revela LNE.es, podría ser que Telecinco haya registrado el nombre de Este Paraíso es un infierno. No es por nada, pero para hacer un programa de supervivencia, vamos a decirlo así, extrema, que en esta cadena nada es extremo, o para hacer un programa, porque Acorralados tiene su nombre, lo de La Granja, ¿vale? Tiene más bien nombre de un programa de cocina, ¿sabes? Como que lo presenta Chicote. Entonces, no sé, me he quedado un poco perplejo con el tema del nombre, aunque también se dice que podría tener el nombre original de La Granja, aunque por tema de autor y tal podría hacer otro que es el que les he comentado. Bien, va a recuperarlo. Ellos se refieren cuando dicen que recuperan el formato es porque esto ya existía. Lo que pasa es que esto estaba en Antena 3 y era La Granja de los Famosos, ¿vale? Y posteriormente Telecinco lo haría en el formato Acorralados, que no tiene nada que ver una granja con estar acorralado, pero esta gente es así. Según el portal LNE, también dicen que en principio la idea de Telecinco es emitir el programa diariamente en la previa del Pride Time. Pueden ver en esta imagen, y esto lo estoy grabando a posterior del vídeo, las intenciones son grabarlo durante el mes de agosto y emitirlo como un formato grabado. Esto quiere decir que, bueno, se nominarán y se expulsarán entre ellos porque poca interacción podrá tener la audiencia de cara a un formato grabado, a no ser que fuera como Love Island que se graba en el mismo día. En fin, lo que les quería decir, la intención de Mediacet es grabar este formato durante todo el mes de agosto y dosificarlo en galas de lunes a viernes durante septiembre y octubre. Veremos cómo le sale este invento. Quizás a la gente no le gusta algo tan pregrabado porque la ilusión de que volviera a este formato y de que tuviera personajes que pudieran ser un poco anecdóticos o incluso conflictivos era ver cómo se desenvolvían en un 24 horas. Así que quizás Telecinco está preparando esto de cara a algo más grande como otra edición de Secret Story VIP o quizás vuelva a otro formato estrella de la cadena. Quién sabe, solo el tiempo lo dirá. Deseachando así el formato actual de Supervivientes con varias galas diarias. ¿Esto qué quiere decir para que ustedes lo entiendan? Que van a seguir haciendo lo que estaban haciendo con Supervivientes. A ver, la idea es hacer una gala de una hora o media hora diaria de lunes a viernes o a lo mejor de domingo a viernes. Una cosa así. Que es más o menos lo que han estado haciendo con Supervivientes las últimas semanas. Pero bueno, lo cierto es que tanto da que da lo mismo porque de una hora diaria a las cinco galas de Supervivientes sigue habiendo diferencia y es que no cansaría tanto puesto que todos los días tendríamos una pequeña dosis y un vídeo extra en el canal y podría centrarme en otros realities también. Con lo cual esta idea de que fuera formato diario, episodico, antes del prime time. Es decir, supongo yo que será después de las noticias hasta las 10 para nosotros, 11 para ustedes. Supongo yo que será una duración estimada de unos 45 minutos. Publicidad añadida una horita. Y quizás pues sea más llevadero verlo así. Supongo que si a Telecinco no le funciona esta fórmula pues pasen a la fórmula tradicional. Pero aquí es donde viene mi principal duda con respecto a cómo van a sobrellevar este reality. Y es que está confirmada Lara Álvarez según el periódico El Español y Carlos Sobera como presentadores de este nuevo reality. Bueno, según informa El Español la cadena de Basile estrena nuevo reality Pesadilla en el Paraíso. Ya, volvemos a cambiar nombre. Un auténtico reto para todos sus participantes. La ausencia de comodidades, la dureza de las tareas de la granja y la convivencia serán un auténtico desafío para los concursantes que se convertirán próximamente en los habitantes de este concurso. Bien, una cosita. Esto es como la casa fuerte pero quitándole las comodidades de la piscina y el jacuzzi y la habitación VIP, ¿no? Que supongo que igualmente tendrán algo de... tendrán algo de recompensa que al final algunos pasarán por situaciones extremas entre comillas que estoy usando y no me están viendo y otros pues tendrán una serie de privilegios en el programa con venir por la cadena, supongo. Mira, es curioso. El Español dice además también se encargarán de trasladar el día a día de la convivencia en la granja a los espacios de Access Prime Time. Lo que yo acabo de decir. En el pasado reality de convivencia de la cadena Secret Story ya tomó partido como una de las presentadoras principales Lara Álvarez realizando el llamado Última Hora en el Access Prime siendo muy aclamada. Y es que siendo sinceros señoras y señores Lara Álvarez es un toque fresco aunque quizás podría ser excesivo. Le digo por qué. Acabamos de terminar de verla en Superviviente está en un programa creo que es en Idol Kids y ahora también en esto y cuando ya usan mucho una cara la gente suele ya como quitarle importancia ya no la echas de menos. Y entonces quizás sea mucha Lara Álvarez. Según el Portal El Español por su parte Carlos Sobera se encargará de conducir los debates que tendrán lugar todas las semanas en los que como en la mayoría de los realities de la cadena se analizarán los momentos más relevantes de la convivencia. Bueno ya les digo más o menos lo que hemos hecho hasta siempre pero en lugar de tener galas diarias lo que vamos a tener es como un última hora para que ustedes se hagan una idea como las últimas horas que presenta Lara Álvarez de supervivientes que duran una horita pues eso es lo que tendremos normalmente. Me queda la duda de si aquí se nomina o se expulsa pero seguimos leyendo el artículo y dice Pesadilla en el Paraíso será la adaptación del famoso reality The Farm La Granja un concurso de convivencia en el que sus protagonistas deben colaborar para salir adelante en un entorno rural sin las comodidades que la sociedad suele disfrutar. Este formato original sueco se estrenó el año pasado ¿Cómo el año pasado? Ah vale el pasado año 2001 iba a decir yo que el año pasado me lo conté dormido y se ha emitido y adaptado en 30 países entre los que destacan Noruega que me parece estupendo. Bien ¿Qué pasa? Ahora viene un poquito la polémica ¿vale? que aquí es donde quería llegar yo con ustedes y es que se está rumoreando que seguramente entren dos personajes que pueden dar mucho que hablar una por ser familiar como volvemos a lo de siempre la madre del nuevo novio de la sobrina de y otra que sí que digamos que es más bien famosa pues bueno el primer nombre que se baraja es nuestra querida nuestra querida Arelis la madre de Yulen concursante de supervivientes quien podría estar cerrando su fichaje por el nuevo reality de Mediaset quizás hayan pensado que bueno es una manera de seguir manteniendo vivo el drama de Yulen y Annabelle sin que ellos estén presentes porque ya la edición de supervivientes termina esta semana y bueno ellos de alguna manera quieren mantener viva la tensión y captar la tensión del público con esta relación y que mejor manera que llevando a Yulen a plató y preguntándole cada dos por tres por su relación con Annabelle y despistando y desviando el tema de lo que sería la trama central del concurso para que tenga un protagonismo absurdo una persona que ni siquiera es famosa y que tampoco es que interesa al público sí que puede ser una gran villana pero créanme cuando les digo que no es el concurso que a mí me gustaría ver pero bueno la siguiente que se ha comentado y no sé si será cierto porque también si yo me guío por los rumores que circulan por todas las redes sociales pues me iba a quedar un canal fino, 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 fino pues la siguiente es Rocío Flores Rocío Flores podría ser fichaje de este concurso extremo no sé si le convendría porque ahora mismo tiene sus propios negocios y sus propias su propia pues digamos colaboraciones con marcas y demás pero digamos que no sé yo si es válido este cotilleo o no puesto que no se ha dado ninguna pista no es como antiguamente que cuando empezaba Gran Hermano te empezaban a poner pistas o supervivientes que todavía no se ha visto nada sí que puedo decir que en Antena 3 este formato ya se emitió previamente y no funcionó especialmente bien en audiencia porque como ya les digo no bueno tuvo un par de ediciones o una o sí sí es que además tuvo las mismas cifras que acorralados más o menos pero uno no renovó tampoco y el otro pues es que ni siquiera llegué a verlo yo sinceramente lo de la granja no lo vi y es que digamos que me interesaba más el plantel que tenía Mediaset en ese momento sí que no creo que vayan a adaptar la granja como tal pues como el propio diario El Español dice habían gallinas y ovejas en plató incluidas era Terelu Campos la encargada de estrenar el formato en septiembre de 2004 que era una de las grandes apuestas de Antena 3 yo creo que ya con todo lo que sabemos hoy en día pues dudo que se pudiera llevar esto a cabo de una granja como tal por las leyes de bienestar animal y en lo particular aquí un servidor pues tampoco necesita animales y al final mira pues los metes en esas condiciones extremas que se pongan a pelearse por un cacho de pan que se peleen en el barro con la madre de ahí Danizar y Bárbara Rey que eso sí que fue una fantasía es decir vamos a tener salseo para rato sin necesidad de estar haciendo las tonterías estas de tener ovejitas y tal ovejitas en el campo que es donde tienen que estar y esta gente pues en un plató improvisado que harán en medio del monte así que nada para mí hay buenas noticias entre ellas la de que Lara Álvarez podría conducir lo que sería la gala diaria que es de una horita algo así como ha hecho la casa de los famosos en otros países y luego hay una noticia un poco mala bueno pues quizás el hecho de que podría acaparar muchísimo en el canal en formato diario pero como ya les digo no es ninguna novedad porque es lo que he estado haciendo últimamente con Supervivientes así que si me lo planteo pues incluso va a ser un poco seguir la rutina bien fechas de estreno bueno pues este reality podría llegar antes de lo que esperamos porque ellos querían lanzarlo de cara al verano pero no pudo ser así porque todavía estamos metidos en lo que es Supervivientes y pisaría la plantilla de lo que para ellos es su formato estrella porque realmente quitando Supervivientes no sé yo cómo estarán yendo las audiencias en Telecinco pero bueno como ya les digo estaremos pendientes ampliaremos informaciones se están rumoreando más personajes con lo cual te lo traeré esta semana déjame en la cajita de comentarios qué te parece lo que te he comentado hasta ahora de este programa lo vas a ver no lo vas a ver si quieres que si crees que este programa va a triunfar o que sin embargo va a ser como la casa fuerte que bueno no fue un fracaso como tal pero sí que tampoco estamos hablando de un éxito inmediato y seguro una vez más les pido disculpas por no haber estado muy avispado en este vídeo y muchísimos muchas disculpas más por no dar la cara pero todavía tengo hasta fiebre pero no puedo estar un día más sin grabar vídeo porque los del team desayuno me matan señoras y señores eso ha sido todo espero que les haya gustado disculpen el no haber estado tan que no encuentro ni las palabras que no fluya muy bien la comunicación pero he intentado hacerlo de la manera que he podido y como he podido porque tengo la garganta hecha una mierda en dios mío parece que ha estado Julen sentado en ella en fin señoras y señores que nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo chao chau 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 chau